Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en su programa Aroma a Negocios. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante acerca de la mediación mercantil. Por supuesto, vamos a tener también nuestra sección de Negocios Sustentables con Elisa y Taís y al final tendremos nuestra entrevista con la maestra Rocío González. Así que te invitamos para que puedas enviarnos tus comentarios o preguntas relacionadas con este tema al 826-114-1555 o a través de nuestras redes sociales aquí en arrobafasejum o bien aquí en Facebook o YouTube. Te invitamos entonces para que te quedes aquí en Aroma a Negocios. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Como les habíamos comentado, vamos a platicar un poquito, una breve introducción sobre este tema. Hola, Taís, ¿cómo estás? Hola, Yaret, buenas tardes. Estamos muy bien, muy contentos aquí en este programa. Excelente, Taís. Fíjate que tengo una pregunta para ti. Imagínate, supongamos, ¿verdad? Que tú eres el gerente de la empresa A e hiciste un trato comercial con la empresa B y pues por razones de la pandemia o por cualquier situación que se te ocurra a ti, tu empresa B no te ha pagado. Ya pasaron tres meses justamente y no. No. Llamas y no te contestan, los buscas y no hay manera. Estamos ante un conflicto. Y tú has cuestionado aquí a tu equipo y te han recomendado que los demandes por la vía legal. ¿Cómo ves? Bueno, realmente llegar al momento legal ya creo que debiera ser uno de los últimos pasos que nosotros quisiéramos tener. Y creo que nosotros acá en Aroma Negocios propiciamos educación y precisamente es lo que queremos en el programa de hoy. Aprender que antes de llegar a un juicio nosotros podemos mediar. Existe la posibilidad de intervenir para que las partes no lleguen a un acuerdo desastroso, como diríamos en el estudio de los conflictos, sino que lleguen a una negociación, a un acuerdo donde ambas partes se sientan beneficiadas y por lo tanto pues haya un ganar-ganar. Ok, entonces este proceso, por llamarlo así, tú me corriges, es de mediación. ¿Es una alternativa que existe de manera legal que le va a dar seguridad o respaldo tanto a la parte A como a la parte B para que puedan desahogar su controversia? Sí, precisamente qué bueno que lo mencionas así, como un proceso, porque la mediación es como un método alternativo que tenemos para solucionar los conflictos y como es un proceso, tiene una serie de pasos. Nosotros cuando hacemos una receta de cocina sabemos que si nos adelantamos un paso, no nos va a quedar ese alimento como lo esperábamos o como lo veamos en la foto, ¿verdad? Así es la mediación. Tiene un proceso que vamos más adelante a verlo en detalle, pero ahora nos interesa saber que en la mediación no podemos adelantarnos. ¿Qué queremos en la mediación? Saber que nosotros estamos basados en principios y que como mediador esta persona especializada, autorizada por las leyes, puede intervenir para beneficiar a la organización. Si me permites, puedo decirte los tres principios que tiene la mediación. Un principio es la confidencialidad. Claro. Y me gusta ese principio, Yaret, porque todo lo que se diga va a estar protegido. Incluso leyendo un poco acerca de la mediación, el mediador una vez que termina su papel como mediador no puede intervenir aquí como testigo o en otras acciones porque tiene demasiada información. Entonces, me parece bien interesante porque nosotros, si tenemos un conflicto, una diferencia, un punto de vista, pues al mediador le contamos todo, cómo nos sentimos, cuál es nuestra posición en la organización. Y se va a quedar ahí, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí y si sale es para ayudar, para mejorar, a solucionar ese problema. De hecho, quiero comentarte que en uno de los cursos de mediación al que asistí, nos comentaron precisamente que todas las notas, todo se destruye precisamente para guardar y dar seguridad. esa secrecía. Y qué bueno, qué bueno eso, Yaret, que tú lo mencionas así como cuando tú lo dices, yo me estoy imaginando una persona destruyendo los documentos y me parece tan real, tan significativo, que yo pueda hablar con sinceridad, con honestidad y sobre todo porque es para solucionar. Claro. Otro principio es la voluntariedad y es otro principio bien interesante en la mediación. Nadie va a ir obligado a hacer una mediación. Se supone que cuando esa organización en la que tú estás mencionando quiere solucionar el problema con la otra, pues ambas de mutuo acuerdo van con el mediador para que se solucione el problema. Y ese principio de la voluntariedad es como lo que le da seriedad a esto, creo yo, porque al final no me voy a retratar y decir, mira, ya yo no lo quería. Se supone que es un trato serio y voluntario. Me gusta, me gusta ese principio. Y el otro principio, Yaret, es la imparcialidad. Claro. La mediación requiere que el mediador sea imparcial, sea una persona que no esté con ninguno de los dos bandos. Por eso me llama la atención acá en México cómo hay especialización para ser un mediador, cómo el Estado se ha encargado de educar a los profesionales, porque no necesariamente deben ser abogados. Qué bueno que fueran los abogados, que son los expertos, quienes conocen más de las leyes. Pero si nosotros, los contadores, los administradores, profesionales, queremos hacer una especialización, ir más allá, profundizar más en cuanto a la mediación, pues el Estado está abierto a que formemos parte de los mediadores. Y ese conjunto universal de pensamientos, de personalidades, de perspectivas, va a hacer que la mediación sea muy interesante. Se enriquece. Fíjate que lo que comentas es muy cierto, porque estuvimos en un curso de mediación con idea de certificarnos y que la universidad tenga más facilitadores para estos procesos. Éramos de diferentes áreas, como lo mencionas, incluso de aquí de la facultad, habíamos cinco representantes. Y eso es muy, muy valioso a la hora de estar practicando y a la hora de estar aportando, porque como dices tú, el que es psicólogo trae un bagaje en su área, pero puede aportar. El que es financiero, el que es administrador, había educadoras, había profesionistas de otras áreas y entre todos se enriqueció de muy buena manera. Entonces, solamente estamos esperando el examen para poder tener nuestro título de certificado. Porque fíjate, Yaret, me parece tan enriquecedor eso para las organizaciones, que se pueda dar la apertura a diferentes profesionales en la mediación y que nuestros hermanos mayores, por llamarlos así, serían los abogados. Claro. Siempre con el respeto que ellos se merecen por su profesión, pero qué bueno que nos permitieron entrar por una puertica y que nosotros podamos aprender de esa parte legal y tomar de ella para mejorar las organizaciones. Porque todo tiene que tener una razón de ser. La mediación existe para mejorar las organizaciones. Y mejorando las organizaciones, pues mejoramos la calidad de vida de las personas y la sociedad. Y el conjunto de la sociedad. Así es, Thais, nos queda un minutito. ¿Con qué nos queremos despedir de este bloque? En este bloque es bueno que nosotros recordemos que la mediación va a servir para que ahorremos tiempo, para que también ahorremos el desgaste que a veces nos lleva a un juicio en el que muchas veces no conocemos cómo van a ser los resultados y que nos van a desgastar físicamente, económicamente. Incluso las relaciones, ¿no? Hay muchas relaciones que se pierden para siempre. Sí, y cuando lees por qué es importante la mediación, cuando estudias los casos de mediación, quienes buscan un mediador son aquellos que están buscando quedar bien con la otra parte. Yo he investigado un poquito y veía que no solamente en las organizaciones, que bueno, porque hay mucha gente que nos escucha y sabe que la mediación no solamente es para una organización, para las familias, hasta para casos familiares se busca un mediador, para situaciones que existan entre vecinos o algo así. Entonces, ¿qué queremos con la mediación? Solucionar. Queremos con la mediación mejorar las relaciones. Y me parece súper interesante, súper bueno. ¿Ok? Así que este ha sido el segmento por ahora. Y queremos que usted pueda escribirnos al 826-114-1555, nos manden un WhatsApp, aquí estaremos recibiéndolos y esperándolos en nuestro segundo segmento en Aroma a Negocios.